La voz de los protagonistas, contacto telefónico. Consejero electoral del Instituto Federal Electoral de 1997-2003 y estudió en la Universidad Nacional Autónoma de México. Actualmente es abogado e investigador y nos va a hablar de la protección constitucional de la población migrante en Coahuila. Jaime Fernando, gracias por tomar esta llamada y darnos la oportunidad de conocer sus puntos de vista sobre este importante tema. Sí, pues agradezco mucho, buenos días, la invitación a participar con ustedes para hablar de, como usted dice, de este trascendente tema, que es una cuestión que cada vez será más importante en nuestro país, por una razón fundamental. México es el centro de paso de toda la migración sudamericana y centroamericana hacia los Estados Unidos y muchos de esos migrantes pues van a continuar o van a mantenerse en nuestro país al no tener posibilidad de recibir algún tipo de visa o autorización del gobierno norteamericano para recibir allá. O sea, que la migración es un asunto grave y que traerá consecuencias importantes para la vida social, económica y política de nuestro país. Entonces debemos estar pensando institucionalmente y jurídicamente cómo vamos a atender los derechos humanos y la participación política de esos migrantes que se queden en México y que no obtengan la autorización para ingresar a los Estados Unidos. Estamos en el estudio, Marcela Pámanez, Manuel Serrato y un servidor Arturo González. Hay algo que creo que luego se pierde mucho de vista cuando se habla del tema de los migrantes, que hoy es uno de los grandes fenómenos que definen nuestro mundo. Y México es un país no solo expulsor, sino de tránsito de migrantes, que son considerados luego ciudadanos de tercera, ya ni siquiera de segunda, porque suelen ser anulados sus derechos, suelen ser víctimas de cualquier cantidad de delitos sin que tengan la posibilidad de acudir a una autoridad que pueda hacer valer sus derechos. Y yo creo que aquí es un punto importante. Una persona que está en tránsito por un país que no es el suyo, tiene derechos, Jaime, y nos gustaría que nos platicara sobre eso. Sí, bueno, tiene los mismos derechos humanos que cualquiera. Cuando la Constitución habla de derechos humanos, nuestra Constitución y la Constitución también del Estado de Cuauhtémoc, no dice que solamente los mexicanos tengamos derechos. Cualquier persona. Entonces, cualquier persona es un mexicano o un extranjero que esté en tránsito o no. Cualquier persona tiene derechos humanos y debe tener garantías. Entonces, esto es muy importante que la sociedad lo interiorice, que lo interioricemos todos, para que no se piense que jurídicamente solamente los que tienen la nacionalidad mexicana o peor, los ciudadanos mexicanos son los que tienen derechos, ¿no? Cualquier persona, sea nacional, ciudadano, extranjero, tiene derechos humanos simplemente por el hecho de ser persona. Entonces, no puede ser tratado como, como usted dice, como una persona de tercera categoría, ni puede ser tratado mucho menos como una cosa, un objeto, algo molesto, algo estorboso para la vida de los demás. Además, tenemos que tomar conciencia de que es un fenómeno, el siglo XXI será el siglo de las migraciones, por los cambios climáticos, por razones económicas, por pandemia, por conflictos armados en muchas partes del mundo. Y México será un país que recibirá a miles, tal vez millones de migrantes, porque, pues, aunque esos migrantes, muchos de ellos desean ir a los Estados Unidos, repito, los Estados Unidos no van a autorizar a todos a que ingresen a ese país. Entonces, muchos de esos miles o millones de migrantes se quedarán en México. Y harán vida con nosotros, se mezclarán, formarán familias, tendrán hijos, en fin, serán parte de nuestra sociedad. Ya lo son, pero serán aún, y de manera más importante, parte de nuestra sociedad. También hay esta visión de la necesidad de una institucionalización, de la protección de los migrantes. ¿Cómo transitar hacia esa institucionalización? ¿Cómo garantizar esa protección constitucional? Porque, si bien la Constitución los ampara, bueno, tiene que haber una materialización de esa protección, ¿no? Sí, bueno, creo que, por ejemplo, en el Estado de Coahuila, como ustedes bien saben, como sabe Marcela, como sabe Manuel y tú, Arturo, como saben bien, ya algunas instituciones del Estado, ha dictado específicamente el Tribunal Superior de Justicia, su sala constitucional, ha dictado una resolución muy importante para, pues, favorecer, darles un trato, pues, no de privilegio, sino favorecer su estancia en México, reduciendo los costos de agua, por ejemplo, en las tarifas de agua, en la casa, en las casas del migrante, sobre todo la casa del migrante de Saltillo, en donde se obligó, en esa resolución de la sala constitucional del tribunal, para que el Congreso local del Estado legislara en esa materia, que se considerara, y que se considerara a la población migrante como una población, pues, desprotegida, aunque jurídicamente no lo está, como lo hemos dicho, pero sí una población vulnerable, y que se requiere una nueva legislación para el Estado en materia de aguas, donde a esos grupos vulnerables, como los migrantes, pues, tengan un trato preferencial en el pago de las tarifas de agua. Esa resolución es muy importante, es el tipo de medidas que hay que implementar, por ejemplo, otras podrían tomarse en materia de salud, para que, pues, los migrantes enfermos acudieran de manera gratuita a los centros de salud públicos del Estado o federales, y también en materia de educación, para que los hijos de los migrantes y ellos mismos, ¿no?, tengan derecho a los accesos, al acceso a la educación pública, gratuita, obligatoria y laica, como establece el artículo tercero de nuestra Constitución. Es decir, sí, yo creo que habrá en los próximos años decisiones de ese tipo a nivel del Estado de Coahuila y a nivel federal para ir garantizando los derechos de los migrantes en México. Muy bien, doctor Jaime Fernando Cárdenas García, gracias, gracias por su participación y estamos en contacto para, en futuras oportunidades, seguir platicando de este tema, que sin duda, sin duda va a seguir dando de qué hablar. Claro, pero además porque esta es una época propicia, hay muchos migrantes que deciden tomar las carreteras y tratar de llegar a Estados Unidos precisamente por la época, una época de muchas necesidades y muchas carencias, y lo que decíamos en una información temprano, América Latina tiene dos pandemias, por una parte COVID-19 y por otra parte el hambre, y el hambre es un expulsor natural de muchas personas de sus países. Saludos, doctor, muchas gracias. A usted, Marcela, y bueno, el análisis que acaba de hacer es muy acertado, ¿no? Va a haber gran expulsión de migrantes por las razones que usted dice, el hambre, los conflictos, los cambios climáticos, las pandemias, en fin, entonces esos migrantes van a querer acudir a los países más desarrollados del mundo, esos países evidentemente no van a poder aceptar a todos, entonces países como el nuestro, medianos, en vías de desarrollo, recibirán a una gran población migrante, y ahí debemos tener actitudes constitucionales, pero también humanitarias hacia ellos. Claro que sí, doctor. Pues otra vez, muchísimas gracias. Siempre un honor tenerlo aquí en los micrófonos de contextos. A usted, Marcela, y también a Manuel y Arturo, desde luego. Buenos días. Muchísimas gracias. Al auditorio allá en Torreón, Coahuila. Un abrazo. Muchísimas gracias. Gracias, doctor. Un gusto siempre tenerlo acá. Gracias.